Y como siempre, seguimos bailando este hermoso ritmo del salar Da, 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 bañadito, da, da, bañadito salar En un doble ingenio, en tu corazón Y cantamos Tú eres mi noche, mi amanecer Eres la rosa de mi jardín Mi corazón te robaste Nunca me faltas, mi gran amor Mi ser de amarte te hace muy bien Saberte amada te hace feliz Chiquita yo te cuidaré Más allá del fin yo te amaré Eres el ángel de mi existir Sin ti yo no podría vivir Amo tanto el calor de tu piel Tus dulces labios como la miel Eres el ángel de mi existir Sin ti yo no podría vivir Amo tanto el calor de tu piel Tus dulces labios como la miel Eres el ángel de mi existir Sin ti no podría vivir Tú eres mi noche en mi amanecer Eres tú la rosa de mi jardín Mi corazón te robaste Nunca me faltes mi gran amor Mi ser de amarte te hace muy bien Saberte amada te hace feliz Chiquita yo te cuidaré Más allá del fin yo te amaré Eres el ángel de mi existir Sin ti no podría vivir Amo tanto el calor de tu piel Tus dulces labios como la miel Eres el ángel de mi existir Sin ti no podría vivir Amo tanto el calor de tu piel Tus dulces labios como la miel Eres el ángel de mi existir Sin ti no podría vivir Amo tanto el calor de tu piel Tus dulces labios como la miel Eres el ángel de mi existir Sin ti no podría vivir Amo tanto el calor de tu piel Tus dulces labios como la miel Vamos bailando Así, 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 chomita ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video